...de Viña 2023 con un grande, un triunfador, dos gaviotas de plata de oro, Pito Páez. Sí, y ojo, celebrando los 30 años de El Amor Después del Amor, generaciones completas que gritaban por ti. Ahora recibes estos dos premios como si fuera la primera vez que estás aquí y ya es la quinta, con harta emoción. ¿Cómo te sientes? Estoy en shock, imagínate. Ustedes están re arriba porque están en la tele. Yo salgo de tocar, yo soy como un boxeador ahora. Los amo, los amo con toda mi alma. Gracias a todo el mundo aquí. Me reciben siempre como la familia que son. Vuelvo a casa y siento el amor de siempre. Y entonces todo se torna emoción y por eso es tan difícil hablar en el medio de un shock emocional. Pero me llevo todo el amor de este festival maravilloso. Te queremos ver de vuelta. Ya la gente lo pide en el escenario, o sea, perdón, en las gradas, en las redes sociales. ¿Sí o no? Sí, obvio. Yo si fuera por mí seguiría tocando, pero bueno, es así como en la tele, ¿no? Grande, te felicitamos por tus gaviotas. Es todo un éxito de esta jornada de plata, de oro, fantástico. Te agradecemos por estar junto a nosotros y te pedimos como un grande, porque eres un grande, Fito. Por favor, por favor. Un aplauso. Quinta, por favor, despegamos a Fito Páez como se lo merece.